Yo soy el Dr. Javier Corredor, pertenezco al servicio de traumatología de la Clínica Asunción, específicamente coordinando la unidad de cirugía de mano. En referencia al tema de la risa artrosis, es una enfermedad que puede ser bien sea el desgaste de la articulación de la base del pulgar o bien sea trapeza metacarpiana, que puede ser producto de un traumatismo o bien por una enfermedad reumática tipo artritis remotoidea. El paciente siempre consulta por un dolor como debilidad o pérdida de la fuerza muscular ante algunas simples actividades cotidianas, como bien sea peinarse, el aseo básico, abrir o cerrar frascos, etc. Bien, una vez el análisis de este tipo de patologías, ya dependiendo al grado de daño o lesiones, hay múltiples opciones terapéuticas para este tipo de patologías. Siempre los resultados son bastante satisfactorios porque el paciente una vez en su periodo posquirúrgico puede reintegrarse de inmediato a la actividad laboral cotidiana en el caso de que sea la etapa laboral o bien realizar todo su tipo de actividades a la cual está acostumbrado.